¡Suscríbete! Trabajamos incansablemente para ofrecerte una experiencia llena de buenos momentos Sintonizá TDC y descubrí todo lo que tenemos preparado para vos Buen mediodía, el placer de recibirlos como lo hacemos habitualmente aquí Desde la ciudad de Firmá donde están los estudios de Televisión Digital Codificada Para compartir una hora ya y algo más de información para saber lo que sucede Nos vamos a presentar, señor director, allá vamos El gobernador de la provincia visitó la región, estuvo el sábado en Chanel, la idea de los Quirquinchos Presentación y posibilidades concretas de obras Empieza la ley de recetas en la República Argentina, todo será digitalizado Se termina la receta de papel pero habrá 180 días Vuelta Canela, un grupo que llega a dar talleres y una función a beneficio del Jardín 40 Es un gran grupo que nosotros queremos contarles Vamos a hablar, es en el Día del Escritor, en el Día de la Posibilidad de Saber Más de Historia Con Luis Alfredo Sechi, hombre de la ciudad de Firmá Obras y más obras y vamos a meternos también con la reunión del INCUCAI con el gobierno de la provincia de Santa Fe El gobierno nacional también entregará mejoras en la calidad de los trasplantes a través de equipamiento Llega Pablo Piermarini, ¿por qué? Porque hubo fútbol el fin de semana, comenzamos el repaso y vamos a estar llevándoles a ustedes las alternativas de lo que sucedió Aquí estamos, sí, y hay que hablar de la visita del gobernador Maximiliano Pujaro este sábado al sur de la provincia de Santa Fe Pujaro estuvo en Chañar Ladeado Lo bueno para esa localidad es mejoras a través de fondos para la pavimentación Y también fondos para la mejora del centro comercial a cielo abierto Allí estaba el anfitrión Federico Valles, presidente comunal Que con alegría recibió la entrega de los fondos de parte del gobernador Y por supuesto, allí lo acompañaba el gobernador Pujaro Vender un inmueble es algo trascendental Y en nuestra inmobiliaria podemos ayudarte Somos una familia con más de 50 años de trayectoria Donde la experiencia se combina con la energía de la nueva generación Siendo una de las empresas líderes en venta de campos y propiedades Daniel Pernigotti Inmobiliaria, Buenos Aires 1034 Firmat Santa Fe Está realmente teniéndonos en cuenta hoy con la firma de estos dos convenios Pero no solo con estos dos convenios que son muy importantes para la localidad Sino también en estos 7 meses que llevamos de trabajo Realmente atendiendo a todas las demandas que tenemos como localidad Así que realmente agradecerle a Maxi por esta presencia Si bien como bien mencionaba lo hizo siempre siendo en distintos cargos Pero bueno, hoy realmente nos enorgullece recibirlos Y queremos agradecerle por el trabajo que viene haciendo en la provincia Y por tener siempre presente al interior como bien lo mencionabas Dos obras muy importantes, pavimentación y lo que es comercio Sí, exactamente, la verdad que dos obras que son necesarias para el pueblo La refacción del centro comercial para justamente poder potenciar Toda la parte comercial de la localidad Y bueno, y como siempre la pavimentación Nosotros creemos que le cambia la vida al vecino Un vecino que pasa a tener una cuadra pavimentada Es un vecino que de alguna manera le pudimos cambiar un poco su realidad Así que dos obras realmente importantes para la localidad Le pedí ahí a quienes me coordinan la agenda poder estar acá Para hacer estos aportes por parte del gobierno provincial Pero también para bajar un mensaje de lo que somos Y de lo que son ustedes O de lo que es Chañar Pero lo que es el interior productivo Nosotros tenemos primero que sentirnos grandes Porque somos quienes sostienen económicamente a la República Argentina Le aportamos tres veces y media más De lo que vuelve del Estado Nacional Y hablar a nuestras zonas, a nuestra provincia Entonces primero tener en claro eso En segundo término, no solo eso Nosotros tenemos un modelo El modelo santafesino es el modelo del campo Es el modelo de la industria Es el modelo del comercio Es el modelo de las universidades De gente que labura De gente que no le tiene miedo a arrancar temprano A terminar tarde Entonces este modelo es el modelo que se tiene que replicar En toda la República Argentina Gente que quiere trabajar Gente que quiere hacer las cosas bien Gente normal Gestionando espacios públicos Federico, Matías, Susana, Elrul Y gente normal Que está en espacios públicos Bueno, y que logra transformar la realidad Yo quiero terminar los tres años y medio Que me quedan como gobernador Y tener un rol en la provincia No me siento motivado por la política nacional Pero sí creo que Santa Fe es un ejemplo Pero no defender a una persona o un dirigente Defender un modelo Una forma de hacer las cosas ¿Por qué en el interior salen las cosas bien? Porque la gente labura Y la gente no está acostumbrada a vivir de un plano Mayoritariamente, inmensamente mayoritariamente La gente quiere vivir de su laburo Ahí está la presencia del gobernador En el sur de la provincia de Santa Fe Y la región sigue teniendo visitas Funcionarios La idea es seguir nosotros también mostrando testimonios Vamos a presentar esta entrevista Nos acompañan dos funcionarios de la provincia Ya se los presento En Icer Hogar Nos renovamos para seguir siendo tu elección de confianza Con más de 43 años de trayectoria Te acompañamos en cada etapa de tu vida Y estamos en cada ambiente de tu hogar Contamos con financiación propia Y aceptamos todos los medios de pago Cuotas con ahora 3, 6, 12 y 18 Te esperamos en nuestra casa central de firmat Y sucursales de Bombal Bigand, Carreras, Chanear Ladeado Corral de Bustos y Cacerata Icer Hogar Donde tu hogar descubre su mejor versión Bueno, bienvenido El Ministro de Obras Públicas, Alessandro Enrico Benjamín Gianetti, Hombre de Vialidad ¿Cómo están? Bienvenidos a los dos Bueno, muchas gracias Muy contento de estar aquí Firmat y en la región nuevamente recorriendo Bienvenido, Benjamín Cuando uno habla de la región Y específicamente para nosotros Que somos de esta región Bueno, uno ve en el delineamiento de obras El avance, la idea Pero también los fondos ¿Por dónde empezamos? Porque realmente hay una agenda nutrida Hay obras claves como por ejemplo La ruta 14 que continuará Y que será realmente un pulmón Que dará aire para circular ¿Por dónde quieren empezar ustedes, Lisandro? No, mirá La verdad es Un poco contarle a la gente Que en este momento económico tan difícil Que está viviendo el país La verdad que con el gobernador Pujaro Venimos haciendo esfuerzos fuertes De ahorro dentro del Estado De reducir gasto político Achicarle los ministerios Como se ha hecho Y eso nos permite Empezar de a poco A mover la rueda de la obra pública A pesar de que el gobierno nacional No aporta Porque ya lo ha dicho el presidente Que no había fondos para obra pública Pero bueno Empezar de a poco a movilizar Venimos recién Junto a Benjamín Gianetti Junto a la senadora provincial Leticia Gregorio Y otros funcionarios más De Melincueo En donde empezamos hoy Lunes 1 de julio A remover Después de 7 años La defensa sobre la ruta 90 Esas piedras que había Porque estamos dando paso A la obra nueva De defensa De la localidad Del lado de la laguna Así que Le vamos a pedir paciencia Estos 3 meses A la gente Cuando circule por ahí Y bueno Junto con Benjamín Gianetti Que es el subadministrador provincial De realidad queríamos un poco Contarles cuáles son Las obras viales Que vamos a empezar a ver A partir de ahora De este semestre En la región Después de poco tiempo De gestión que lleva Maxi Pujaro Como gobernador Pero bueno Activamos rápidamente Algunas obras Y que queremos mostrarles Un poco a la región Nosotros vamos a empezar A compartir imágenes también Si el señor director tiene Porque tiene que ver con eso Benjamín Aquí tenemos un plano Que en realidad Tiene que ver con Bueno Las obras viales Pavimentación Reparación Rutas nacionales Rotondas Pónganse cómodos Porque me parece que también Es importante eso Por donde Por lo menos trazamos Las primeras obras Ya hablamos de Melincué Si lo que decía recién Lisandro es Para que no vean Los pueblos El corrimiento Del terraplén De Melincué Si Acá Si Ahí está el rojo Que comenzó en este momento Están las máquinas Comenzaron a trabajar Un trabajo que se proyecta En cuando Tres meses Tres meses aproximadamente Acompañó también De la lluvia Si llueve menos o más Eso también puede retrasar Las condiciones climáticas Seguramente van a condicionar El tiempo Pero después En toda esa zona Hay una cantidad Dura importante Si vos ves acá Está la localidad De Carreras Se va a hacer La repavimentación De la ruta 90 Todo el tramo Desde Carreras Hasta la conexión Con la ruta 8 En el medio Acá hay un círculo Si Que es el cruce De la ruta 90 Y la 93 Claro La salida para acá Para firmar Exactamente Ahí se va a hacer Una rotonda Porque entendemos Desde el punto de vista Vial que Si Andamos A la vieja usada Andamos mirando Exactamente No hay rotonda Y además es algo viejo Exactamente Un tramito antes Unos kilómetros antes También el cruce De la 90 Y la 93 Permiso Yo voy a salir Ahí está Me va a quedar acá Un tramo antes En el cruce De la 90 Y la 93 Pero la salida A la Bordeboi Ahí se va a hacer Todo el sistema De iluminación Nuevo Que hoy no hay Ninguna luz Y también es muy peligroso ¿Cuánto es? Son dos Entre dos y tres kilómetros De distancia Pero acá No hay ninguna iluminación Y ese cruce Realmente es muy peligroso Si volvemos para acá Acá nos encontramos En la localidad De la Bordeboi El tramo que pasa Por enfrente del pueblo Son 700 metros lineales Aproximadamente Con losas de hormigón Se van a reparar Las losas de hormigón Y después se va a hacer La carpeta de rodamiento Con asfalto flexible El negro Que le decimos nosotros Exacto Bueno Volvemos acá A la 90 A la ruta 90 Y cruzamos acá El tramo que Esto se va Va a comenzar La 90 Perdón A mediados de agosto Aproximadamente El 15 de agosto Estamos ahí Estamos cerquita Cerquita Como nos pide El ministro Y el gobernador Con un impulso Y una impronta Muy particular Que constantemente Nos están acelerando Para comenzar Las obras En solo 6 meses Mirá el mapa Que estamos presentando En la región Después de 4 años Cambió la correlación De fuerza Antes como presidente Comunal Le pedía a él Como senador Ahora viene al revés Bien Ampliamos eso Perfecto Acá este tramo Hoy La ruta 94 Entre Santisabel Y la ruta 8 En este momento A las 3 de la tarde Van a comenzar A trasladarse Y a funcionar La maquinaria Es un proyecto Que cuando Lisandro Era senador Junto con el gobernador Miguel Lichi Se había empezado Y junto con Las autoridades locales Al presidente comunal En ese momento Jorge Raberta Y al intendente Norberto Yisi De Villacañaz Se había hecho Una primera etapa Que era el tramo Entre Villacañaz Y Santisabel Había quedado pendiente La segunda etapa Que era Santisabel La ruta 8 Hoy se van a poner En funcionamiento Por decisión política Lógicamente Del ministro Enrico Y del gobernador Pujaro Acá también Se va a hacer Un trabajo similar A lo de la Bordeboy Que es Levantar y reparar Las losas de hormigón Y hacer La carpeta De rodamiento Con material Con asfalto Arriba Después hay algo Que es Muy novedoso Que esto Es una ruta nueva Que nosotros La denominamos 96 Que va a unir Miguel Torres Con la ciudad De Venado Tuerto Esto para qué Para descomprimir También Le iba a preguntar Alisandro Eso Porque En su momento Cuando habíamos Hablado de esto Buscaba la descompresión Bueno Nosotros sabemos La circulación Que tiene De por sí El sur De la provincia De Santa Fe En época de cosecha Y me parece Que esto Debería tener Un impacto Bárbaro Que debería También hasta Bajar la tasa De accidentología Que tenemos En el sur Que es a veces Preocupante Teniendo en cuenta También que la 33 Siempre es Un interrogante Por el dinero Que va a significar Pero esto es un paso Adelante Elisandro Exactamente La idea De esta ruta Es descomprimir La 33 Primeramente No dejamos De tener Que la 33 Es una ruta Nacional Sobre la cual Venimos pidiendo Al gobierno nacional Mantenimiento y reparación La firma del convenio De Puyaro Con el ministro Franco Prevé La reparación La reparación Mejora La 33 Pero esto Es una obra nueva Como bien dijo Benjamín Ruta 96 Ruta nueva Esto es cuando uno Viene de Miguel Torres Llega a lo que es La T Donde están los carteles De propaganda ¿Y dónde está el puente? No, no Que hay un negocio Que vende artesanía Acá hay una gran rotonda Y vos vas a tomar Desde aquí Hasta Chovet Después Esto ya está listándose Se va a licitar la obra Calculamos Un mes y medio más Para arrancar a full El año que viene Igual que esta obra En Venado Torto Que es la avenida De Circunvalación Con tres rotondas Acá va a haber otra rotonda Quedará para más adelante El tramo que va de Chovet Hasta Venado Tuerto Entonces Esta ruta Una vez que esté Terminada Lo que permite Es sacar Casi un tercio Del tránsito De la 33 Que va a ir por aquí Ir por la 14 Ruta segura Son maneras De evitar Circular por la 33 Por la peligrosidad Y porque sobre todo El gobierno nacional No define En el corto plazo Ni en el mediano plazo Una autopista En la 33 Entonces Que dijo el gobernador Puyaro Si la nación no avanza Con una autopista Avancemos como provincia Con una ruta propia Provincial Este tramo aquí Chovet Miguel Torres Es el primero que se hace Es el que se hace Cuando comienza Este primer tramo Miguel Torres Chovet Ya está definida En la traza Hecho el proyecto Y se va a llamar A licitar Este primer tramo Después Lo que es ¿Cuántos kilómetros Para ubicarnos? Y ahora Sinceramente No lo tengo No importa Pero será Lo máximo después Que es casi un tramo Que es del triple Desde Chovet Hasta Venado Tuerto Será la segunda parte Lo importante Ya ese primero va a funcionar Y por lo menos Hasta Chovet Ya va a tener Esa circulación Exacto Continuamos Y seguimos Decíamos Venado Tuerto Esto que está marcado acá Son las tres rotondas Del proyecto De circunvalación En Venado Tuerto Que también se pone A licitación A la brevedad Y si vamos acá Un poquito más abajo Si subimos el mapa Nos queda la ruta 14 A ver si podemos subir un poquito Que estamos aquí Alejamos un poco el mapa Sí, alejalo A otro poquito Ahí está Ya nos fuimos Tenés la ruta 14 Acá de Cristóper Sen Hasta Diego Del Ver Pasamos Este es el límite Acá Es el límite De provincia Pero como La ruta 14 Acá hay 1500 metros Que para llegar A la ruta 7 Que corresponden A la provincia De Buenos Aires Se solicitó La autorización Correspondiente Y se va a hacer La 14 Hasta incluso Pasando estos 1500 metros Que son provincias De la provincia De Buenos Aires Exactamente De Buenos Aires Si no No lo arregla Y queda ese tramo Bueno Esto también Se va a licitar Todo este tramo De la 14 Y ahora Sí Con la rotonda Con la rotonda Así a la altura De Diego de Alvear Y también Si volvemos Al mapa Vamos hacia arriba Con el mapa Un poco para la zona nuestra A ver Un poquitito Señor director Si podemos Lo que sí que estamos viendo Es una proyección De muchas obras En algunos casos Van a ser simultáneas Las más chicas En el corto plazo Porque No hay No hay forma Si no digamos La proyección es muy buena Exacto Acá si vemos Esto violeta Son los grupos de bacheo Nosotros tenemos Siete grupos de bacheo Distribuidos A lo largo y a lo ancho De toda la provincia Que son los que hacen Los trabajos De reparación De calzada Más urgente Inmediato Tapar el pozo El bache Que se hace En la ruta Uno de esos grupos Está En el departamento General López Este tramo Entre Firmat Y Melincue De la 93 Ya se hizo Ustedes pudieron ver Las máquinas Hace un tiempo Queda Ahora se está haciendo El tramo este Que es Chaniarcaferata No, perdón Acá arriba Está Arteaga Y Cuatro Esquinas Que es la ruta 15 Cuando termine Albiarca Otra esquina Sigue por la 15 Ese tramo Que mencionaba Chaniarcaferata Y continúa En lo que es Entre la 8 Y Maggiolo Y luego Se va A la 94 Entre la chispa Y Murpi Hacer el bacheo Posteriormente Terminado todo este grupo De bacheo Se va a hacer La ruta 93 Desde Firmat Hasta Espera que no Sería hasta Veradeú Ahí está Choni Un poquito antes Eso es lo que es El grupo de bacheo Y ahora A esta tarde También vamos a ver Que en Firmat En la Lo que se conoce Como la curva De AFA Sí Va a ser iluminada Vamos a estar Firmando convenio Con Leonel Maximino Una obra Que cuando Lisandro Era senador Ya lo venía Reclamando De lo que es La iluminación Son 31 Columnas Con la correspondiente Luminaria LED Y son 700 metros De protección Metálica Sería igual Que le llevamos Nosotros En esa curva Aprovecho Un segundo Lisandro ¿Por qué No vamos a trabajar Sobre la 90? Porque era una obra Que el gobierno anterior De Omar Perotti Llegó a la obra Hasta acá nomás Y todo esto Estaba sin hacer Entonces Lo que decidimos Es Traer la obra Hacia el sur Generar estas rotondas Remover la Defensa De Melincue Trabajar En la circulación Llegar con el pavimento Nuevo Hasta Santa Isabel O sea De alguna manera Esta zona De la provincia Faltaba obra Y un poco Lo que En estos meses Es proyectar Hacer esta obra Lo más difícil A veces No es solamente Los fondos Sino también Tener el proyecto Ejecutivo Es mucho trabajo Recorrer metro a metro Todo el territorio Los niveles de altura La profundidad del trabajo Y eso lleva tiempo Y eso se avanzó Bueno Por eso Como decía Benjamín Ya se puede decir Que estos dos proyectos Ya están a punto De licitarse La nueva ruta 96 Cabecera Miguel Torre Chovet Cabecera Venado Tuerto Con rotondas Para evitar La peligrosidad De la 33 Y de la 8 Esto arranca ahora Dentro de dos horas El trabajo Sobre Santa Isabel Esto ya arrancó La 90 Venimos de ahí De verificar Inspeccionar Las máquinas Removiendo las piedras Digo Pregunto ¿Estos fondos propios Cómo se trabaja? Porque el gobierno nacional Ha dado una mirada Ya de poco Para obra pública Y además El presidente Lo manifestó Cuando era candidato Fondos provinciales Del gobernador Pujero Como te dije con eso Ajustes fuertes Sobre la política Sobre los ministerios Sobre los gastos Atacar los déficits Crónicos de la provincia Para poder tener Fondos para hacer Obra pública La prioridad Del gobierno Pujero Es la infraestructura Para la producción Que es lo que necesitamos En Santa Fe Ruta Caminos Mejora Eso lleva Fondos Con una red vial Por iniciativa En la ruta En la ruta En la ruta Provincial Entonces El desmalezado El desmalezado En este momento Está apagado Entonces Todo el mantenimiento Hemos pasado Periodísticamente Periodísticamente Estaremos atentos A que esto funcione Y vaya al ritmo Que ustedes planean Porque además Es beneficio Para cada uno De nosotros Quienes transitamos El sur Y TDC Si lo transita Muchas gracias Así que muchísimas gracias Nos vemos Nosotros Vamos a presentarles Lo que ya es una realidad En la República Argentina La ley de recetas Será todo digitalizado Habrá 180 días Para que convivan La histórica receta De papel Con la digitalización Que será Lógicamente Una propuesta Del gobierno Y ahora Las plataformas nuevas Dialogamos con Karina Yanni Del Colegio de Farmacéuticos De la ciudad de Firmat A partir del 1 de julio Entra en vigencia La ley de receta digital El pasado lunes Hubo una reunión De ministros A nivel nacional Y convocaron A los ministros De las provincias Y se fijó Un plazo De 180 días Para la adecuación Donde van a coexistir Las recetas papel Y las recetas digitales Y donde las plataformas digitales Se van a adecuar Porque hay muchísimas Cada obra social Tiene su plataforma Entonces se van En un sistema único De prescripción digital A nivel nacional Yo Como ciudadano Que tengo la receta Me la hace el médico La carga el médico En este caso No tengo obra social Me la dan en papel Vengo ¿Cómo se va a manejar eso? Sí, por ahora Las recetas particulares En papel Van a seguir siendo Y luego Cada obra social Y cada prepaga Tiene su plataforma digital El médico Entra en la plataforma De cada prepaga Y te la va a prescribir Digitalmente Van a tener un número Unívoco Y vos vas a venir Con tu documento A la farmacia Y nosotros En nuestro sistema Porque tienen que conversar Todos los sistemas Homologarse Vamos a buscar En nuestro sistema Y vamos a traer Tu receta De tu obra social Y la vamos a dispensar O sea Me la da el médico La carga Y yo la puedo comprar En cualquiera La farmacia Porque el sistema es único Es un sistema único Es más Es único el sistema Para los prescriptores médicos Y es único Para las farmacias Entonces Vos podés acceder En cualquier farmacia Y va a ser sin papel El médico No te va a dar nada O sea El médico La va a generar En su computadora Y vos vas a venir Con tu documento Y nosotros La vamos a bajar De nuestro sistema Y te la vamos a dispensar Recordemos que esto Es un proceso De 180 días Que va a coexistir La de papel Para que la gente Diga No tengo la receta Vengo igual Con la de papel En la farmacia Por 180 días Sí, por supuesto Aparte Garantizó al gobierno Que nadie se va a quedar Sin su medicamento Que es tan asegurada La continuidad De los tratamientos Y es más En zonas donde no haya Conectividad O difíciles de acceder Se va a seguir en papel Hasta que se adecue Va a llevar mucho tiempo Hasta que estemos 100% digitales En las propuestas culturales Que tiene la región Siempre es bueno Que nosotros en Agenda También podamos ayudar A comunicar A divulgar Llegará Vuelta Canela Un grupo que trabaja Muy bien Con temáticas Y música Para niños Y niñas La gente Del Jardín 40 Es quien lo trae Primero habrá un taller Para docentes Para que quieran sumar Para tener mejores herramientas A la hora de trabajar Con niños y niñas Y después harán la presentación En el cine Teatro Verdi Nosotros dialogamos Con Gabriel Esmargiassi Que es la directora Del Jardín 40 La motora Junto al jardín De esta gran idea Billetera Anfac La billetera virtual Que te permite Tener todo en tu celular Descargate la app Y creá tu cuenta virtual Cargá saldo Desde cualquier cuenta bancaria Pagá y cobrá con QR Realizá transferencias A otros bancos Y billeteras virtuales Pagá impuestos Y servicios Cargá tu tarjeta SUBE Teléfono O DirecTV Retirá dinero Desde cualquier cajero Del país A partir de ahora Obtenés un 20% De reintegro En todas tus compras Y 6 cuotas Sin interés En comercios adheridos A tarjetas Anfac Billetera Anfac Tu billetera favorita La verdad que una linda noticia Para las vacaciones Para todos nuestros niños y niñas El jardín fue convocado Por la sociedad italiana Y la propuesta Se va a llevar a cabo En el Cine Verdi El día lunes 8 Que ya vamos a estar disfrutando De las vacaciones de invierno Y viene a la ciudad Nada más y nada menos Que Vuelta Canela Que es un cuarteto De música infantil Excelente Es una propuesta De calidad Para nuestros niños y niñas Por eso el jardín Está tan contento Y agradecido A la sociedad italiana A Paula Gaba Danilo Garciera Que nos hayan Convocado Para ser parte De esta propuesta Propuesta que tiene Por un lado Los talleres Para quien se quiera sumar Y por otro lado El espectáculo Sí Bueno Vuelta Canela El conjunto Está compuesto por Son músicos Son cantantes Pero son docentes Fundamentalmente Son actrices Actores Payasos Dicen ellos Y bueno Y nos vienen a traer Una propuesta De un taller Para herramientas Y técnicas lúdicas Para docentes De toda la región Estamos invitando A docentes Pero también A gente Que esté En contacto Con los niños Por ahí Una abuela Una tía El taller Va a ser muy interesante Para gente De danza Teatro Música Gente que esté Bueno En esta En la cultura En la cultura Y por otro lado La función Con su obra Y por otro lado La función Para disfrutarla A la tarde Que va a ser A eso de las cuatro y media A cinco de la tarde El jardín Es punto de venta También dulcemanía Y en la sociedad italiana También están Bueno La forma es Quien quiera anotarse A los talleres Lo hace Se pone en contacto Con el jardín Para anotarse En el taller Está mi teléfono personal Nos ponemos Se ponen en contacto Conmigo Y ahí hacemos El taller Va a ser El lunes De diez A doce Del mediodía Que va a estar Una propuesta Súper interesante Ya están llamando gente Porque realmente Lo vuelvo a decir Es una Una excelente propuesta Buenísima la idea Tan buenísima Como la que tenemos Nosotros ahora Haciendo lunes En el sur de la provincia De Santa Fe Es el momento De que llegue A este escenario deportivo Pablo Piedermarini Servicios y construcciones SRL Empresa con amplio conocimiento En servicios industriales Incorpora hidroelevador Hidrogrubart Para todo tipo De trabajos en altura Seguridad Autonomía Versatilidad Llega a lugares De difícil acceso Con un alcance máximo De trece metros de altura Evitando riesgos Trabajos de poda Electricidad Pintura Albañilería Soldadura Limpieza Montaje Alquiler con y sin operario Consulte precios por hora Por día Por semana O por mes Celular 3465 417080 Servicios y construcciones SRL Pablo Mirá que presentación La gente de servicios Impresionante Una presentación nueva Para el crack Del deporte Por lo menos Así te vamos a presentar ¿Cómo estás? Ahora sosténelo vos Bien Bueno Vamos a hablar un poquito De fútbol Después de un fin de semana Lleno de Bueno De pelotas rodando Por todas las canchas Del sur santafellino Ustedes saben que además Este es un anticipo De lo que se va a vivir En el día después Esta cámara estuvo instalada En Santa Fe y Mitre Donde Firmat Recibía por primera vez En la historia Al Fredrickson Football Club Partido correspondiente A la fecha 17 Se jugó más temprano Se jugó a las dos Este partido La zona B Victoria de Firmat Los goles Obviamente los vamos a dejar Para esta noche Y en la semana Los vamos a ir reviviendo Ganó Firmat Con comodidad 4 a 0 Costó un poquito abrirlo ahí Al equipo de Martinich Pero Bueno Después llegó El triunfo con contundencia Contundencia Que le sobró a Argentino También el viernes Por la noche 8 a 0 El cuevero le ganó Había un 8 a 0 Que había sufrido Fredrickson de visitante Y ahora 8 a 0 Argentino sobre Alverdi En cancha de nuevo Alverdi Un argentino De gran momento Que con los resultados Que se dieron ayer Ya se clasificó A los cuartos de final De forma directa El equipo de Mancinelli Esperará rival Falta una fecha Todavía Hay que decir Que queda la fecha 18 Exactamente Pero Argentino Ya se aseguró Estar entre los 8 mejores Pablo El partido que tuvo Algún ruido Fue el clásico De Alcorta No vamos a emitir opiniones Porque no estuvimos allí Hay trascendidos De todo tipo Pero bueno Hay una imagen Que ocurrió Digamos Antes de que termine El partido Entre un jugador De los Andes Que patea Uno de Blanguinero En el piso Exactamente Obviamente Fue expulsado Por la Alutrim Y habrá que ver Cuánto le da El tribunal Porque fue grave Lo que dice Bueno Para hablar De ese partido Y en lo deportivo Ganaba Blanguinero 1-0 Lo dio vuelta Los Andes Que conserva su invicto Pero en super tiempo De descuento Cuando se jugaban 52 minutos Terminó ganando Los Andes En lo más importante De la Liga Deportiva del Sur También obviamente Esta noche va a haber Imágenes de lo que pasaba Entre Alberti y Argentino Un poquito De las otras ligas Un salpicadito Ganó Rosin de Villada En la Casildense Ganó Huracán De Chabás Perdió Atlético La fecha que viene Es juega en el clásico Allí en Chabás Por la fecha 4 De esta segunda etapa Del torneo En la interprovincial Final de ida Empataron 1-1 O sea que todo se va a definir El próximo domingo En San José de la Esquina Ayer en Chañar Chañarense Y Centenario Empataron 1-1 Y en la Liga Benadense Van rotando Los punteros Está todo muy parejo Ayer El que venía puntero Racing de Teodolina Perdió 3-0 Contra Belgrano De Santa Isabel Los que aprovecharon Y ahora son los nuevos líderes Son VFootball Club Y Carmelense Los dos Están en lo más alto De la tabla de posiciones Pero Todavía falta un montón Para que llegue la definición De ese torneo Salimos un poquito De las imágenes Y les reitero Que esta noche a las 10 Lo más importante Lo van a ver En el día después Con Nati Y con Hernán Básquet Están pendientes Todo el mundo De la definición Del torneo federal Con Centenario Que jugaba Las semifinales Que además son una especie De final Porque el objetivo Es ascender Y llegando a la final Uno consigue el ascenso Ayer jugaba Contra el Tokio de Posadas Fue derrota por uno Del equipo de Venado Tuerto 77-76 Se habla de un duelo Súper parejo Que incluso tuvo A Centenario En ventaja Cerquita del final Pero finalmente El equipo misionero Ganó por uno ¿Cuándo sigue la serie? El miércoles Van a jugar en Venado Tuerto Centenario está obligado A ganar En caso de hacerlo Forzará Al tercer partido Que se va a jugar También en Venado E inmediatamente después El jueves Así que ya esta semana Se conocerá El equipo ascendido Obviamente los que estamos En la región Esperamos que sea El equipo de Venado Tuerto Ahí estaba Pablo Pasó el deporte La bienvenida ahora Es para Nicolás Mena Alán Bertucci En un programa muy cargado El día lunes Así lo recibimos Con lo mejor de Dulcemanía En la semana de la dulzura Fíjense las promos Que tenemos 5.290 Kiosco en casa De Arcor Si no saben Lo que son Estos bombones Y hay más promociones En la semana de la dulzura Te invitamos a pasar Por corto 8.45 De 9 a 20.30 Ahí está Nico A la luz del sol Nico seguramente Con novedades Y por supuesto Vamos a recibirte ¿Cómo estás Nico? Hola Eduardo Muy buenos días Muy buenos días A la gente Y una de las fechas De La fecha de hoy Justamente una de las Situaciones que se recuerdan Y que se conmemoran Tiene que ver con el Día del historiador Y Decidimos Hablar con Alfredo Sechi Que Viene desde hace años Redactando Y recopilando La historia del Partido Socialista En diversas localidades Y también Ha tenido Una notable Participación Sobre todo Para Para nuestra ciudad En lo que fue El juicio A las juntas Pero bueno Alfredo Ante todo Muy buenos días Gracias por tu tiempo Y decíamos al principio ¿Por qué se conmemora El Día del historiador? Bueno Este El Día del historiador Se convoca Se celebra Hace nada más Que un par de años En 2022 Cuando el Congreso De la Nación Dispuso Que sea el Día del historiador En homenaje A los Historiadores Profesores Periodistas Investigadores Aficionados Que recogen Trozos de historia Que hacen directamente A la identidad De los argentinos ¿Y por qué El primero de julio? Porque el primero de julio De 1902 De 1812 1812 El primer triunvirato A instancia De Bernarrino Rivadavia Aprueba La confección De una historia De la revolución Del 25 de mayo De 1810 ¿Con qué objetivo? Con el objetivo De halagar A los héroes Civiles Decía El decreto De entonces O sea Era una aparición Típicamente Popular La del movimiento Del 25 de mayo Este Y Con un segundo Objetivo De hablar Lo que había sido La época De la colonia Denunciando Todos los abusos Que había habido Por parte de España Y de sus Representantes En el gobierno Del virreñato Del río de la plata Y una apuesta Y una apuesta Hacia el futuro Que imaginaban Venturoso Y emancipador De ahí que A pesar de que Es un hecho Que pasó hace 200 años Desde hace Dos años El Congreso De la Nación Sancionó esta normativa Para celebrar Este día Y justamente Decíamos antes Estás Recopilando Y Justamente Recabando Todo lo que es La historia De los Distintos Centros Socialistas Del país Sí Efectivamente Desde el año 2006 Presido La Comisión Nacional De Historia Del Partido Socialista Y en esa Tarea Bueno Este Tratando De sumar Gente De sumar Militantes Que se Interesen Por la historia Y en particular Por la historia Del Partido Socialista Este El ejemplo Hay que darlo Andando uno ¿No? De ahí que Desde entonces Un poquito Antes Estoy Este Profundizando Las investigaciones Acerca de la historia Del Partido Socialista Y ya llevamos En total 15 publicaciones Hechas Con la historia Del partido En la Patagonia En La Rioja En Catamarca Y después En distintas zonas De la provincia De Santa Fe Desde ya El primer libro Fue sobre la historia Del Partido Socialista Aquí en Firmat El segundo En Rafaela Sunchales El Nordeste Santa Fecino Con los Departamentos De Vera General Obligado Y San Javier Y estamos Siguiendo ahora Con El Departamento San Jerónimo E inclusive Este Estamos También Iniciando Una investigación En Pergamino Relativa Siempre A la historia Del Partido Socialista Y en este Trabajo ¿Qué fue lo que Más te Te movilizó Más te captó? Bueno Creo que Todos O por lo menos Yo siempre he sentido Estar en deuda Con los que nos Presidieron ¿Verdad? Con aquellos que nos dieron Los ejemplos de lucha De honestidad De trabajo De ayuda mutua De esfuerzo propio Y bueno Este Indagar en la historia Y reivindicar Esas conductas Ejemplares Este Es una forma De rendirle Tributo a ellos Por un lado Y por otro Por otro lado Es una forma De encender Luces Para orientación De los jóvenes Mirá Nosotros Estamos en Firmat Donde Tuvimos Y tenemos Un periódico Histórico Que fue El Correo de Firmat Que apareció En 1914 Y estando En las investigaciones Que te comentaba Recién En Pergamino Lo descubre El señor Toscano Que fue el fundador De El periódico Aquí en Firmat Que ya había tenido Antecedentes En Pergamino Como militante Como ciudadano Como periodista Y como linotipista Y realmente Uno ve Una firme conducta Al servicio de ideales Una firme conducta Al servicio Del progreso De la gente No en vano Pocos años después De estar instalado Fue el que fundó La primera vecinal De Firmat Aquí del otro lado Este De las vías Del ferrocarril Donde él vivía La Carlos Casado En 1926 Fijate Hace casi 100 años Este Tuvo la idea De unir a los vecinos Para Este Proclamar el fomentismo Las comisiones de fomento ¿No? Así que bueno Yo creo que Es siempre Girar sobre lo mismo Es reivindicar Las conductas ejemplares Que tuvimos En nuestros padres Y en nuestros abuelos Para Como decían los viejos De entonces Hacer grande al país Y Alfredo Como para cerrar Lo decimos al principio Tiene que ver con No tanto como tu rol Como historiador Sino como parte De la historia Te tocó cubrir Lo que fue el juicio De las juntas Que ha sido Una bisagra Un antes y un después De la historia argentina En la historia argentina Y creo que En la historia De muchos pueblos Vos sabés Que fue El primer juicio Que un gobierno civil A nivel mundial ¿No? El primer juicio Que un gobierno civil Le inicia A una junta De dictadores Este Realmente Me parece Que fue un ejemplo Mundial Y que nosotros Los argentinos Tendríamos que estar Orgullosos de ello Y El hecho De que Ese evento Que duró varios meses Este Y que ponía En el estrado A los jueces De la democracia Y en frente A los acusados Que eran todos Personajes De la dictadura militar Este Pudimos Generar Una especie De antes Y después Hasta aquí Hubo golpes Militares Hasta aquí Hubo abuso Por parte De las fuerzas Armadas Hasta aquí Hubo violación A los derechos Humanos Hasta aquí No se podía Manifestar Públicamente O ejercer Los derechos Que consagran La constitución Y desde aquí Y desde aquí Damos nacimiento A una democracia Que lo primero Que hace Es Juzgar Y acusar Por todos Los delitos Cometidos A los que Usurparon El poder Y desde aquí También se va a poder Expresar Este Libremente El hecho De que 256 periodistas De Argentina Y de todo el mundo Cubrieran ese juicio Te da una importancia Hace 40 años Atrás De la trascendencia Que tuvo esta decisión De aquel Gobierno inicial De la Nobel Democracia De entonces Muchas gracias Alfredo Ha sido un placer Muy amable Nos lo contaba Alfredo Sechi En el día Hoy del historiador La posibilidad De compartir Su Digamos Su actividad En este caso Vinculada A la historia Del Partido Socialista Y también Traer aquí Al testimonio La posibilidad De haber Estado presente En lo que fue El juicio A la Junta En lo que decía Lo último Entre más de 250 periodistas De todo el país Del mundo Había un firmatense Gracias Nico Nos estamos viendo Gracias Hasta la próxima Continuamos En busca De más información Y la actualidad Está allí Y nosotros estamos Para cubrirla Llega también Alejandro David Para darnos testimonios Y opiniones en vivo Porque cuando yo era chica Te compraba En medio kilo de pan Y los 200 gramos De fiambre Pero ahora no mi amor Ahora elegís El pan que vos querés Con más semillas Con menos semillas Con tantas delicadezas Y después te venís A buscar el fiambre Que ya está todo cortadito Nada de tener que esperar La máquina Ay como me encantó La máquina de cortar fiambre Pero esto es una maravilla De asciende a 200 Mira que divino el huevo Ay me encanta Una delicadeza Decime Si no es una obra Un picazo El picazo del champi Me encanta Tenemos lo que buscás Todos los días En Supermercado Beltrán Ale vamos a seguir Hablando de obras En la ciudad de Firmad Bienvenido ¿Cómo estás? Eduardo Buen mediodía para vos Buen mediodía para todos Así es Es un día De anuncio El ministro de obras Públicas de la municipalidad de la municipalidad de Firmad Esta ciudad Con tal intendente Contra el intendente de la ciudad de Firmad lebó unこと Urbanista de la municipalidad de la ciudad de la espina de la ciudad de la Democrat Bueno, nos acompaña la senadora de Dieger Gonzalo El diputado Carla Ganoff En este lugar Que es tan importante En el galpón del pueblo Donde el intendente Marcó como prioridad apenas empezó la gestión, mejorar, poner en valor toda esta área tan utilizada por Firmat y la región porque mucha gente de la región viene aquí y acá está ya a pocos meses de gestión en un año económico muy difícil con el costo enorme que tiene todo la gente sabe lo que sale, lo que cuesta reparar un auto, arlar la casa y acá con una buena administración ordenada y gestión se están haciendo obras en Firmat y eso es importante, por eso queremos venir a visitarlas Vos lo dijiste, un año difícil Lisandro un año donde, bueno, desde Nación han recortado todo lo que sea obra pública ahí está la provincia apoyando, supliendo si se quiere eso también hay novedades en lo que respecta a vivienda Dentro de las viviendas que Nación no continúa a nivel provincial, había en toda la provincia más o menos unas 1.600 viviendas dando vuelta en la provincia que estaban a cargo del financiamiento del gobierno nacional la Nación planteó que no va a continuar con ninguna obra como dijo el Presidente Milley y 800 de esas 19 viviendas que estaban ya empezadas el gobierno de Brasiliano Pujaro firmó que va a tomarla y hacerse cargo dentro de esas 800, 19 viviendas están justamente las 50 de aquí de Firmat que es la única localidad del Departamento General López que tiene este plan de viviendas es la única ciudad que va a tener este avance con lo cual el convenio firmado por el Gobernador Pujaro y el Ministro Franco el martes pasado en Buenos Aires prevé justamente retomar esta obra la Nación no la va a continuar, la va a terminar el gobierno provincial Nos gustaría seguir ahondando sobre cada uno de los puntos pero voy a pasar a otro ítem central que es algo que se dijo en campaña y que se está cumpliendo a muy pocos meses de gestión que es la iluminación de la famosa curva de AFA sobre Ruta 93, una curva muy transitada es prácticamente uno de los ingresos más utilizados para la ciudad de Firmat, eso también va a concretarse en breve Exactamente, estamos a punto de firmar un convenio con la Municipalidad de Firmat para que la provincia a través de la realidad provincial asigne los fondos y la Municipalidad ejecute la obra de una iluminación importantísima que hace falta, que de la época que era senador la veníamos reclamando que hace la seguridad ese tramo de la 93 ya se reparó algunas roturas, ondulaciones que tenía, falta la iluminación así que en breve la vamos a poder poner en marcha nos acompaña también el director el subadministral de Vialidad Provincial Benjamín Gianetti estuvimos también hablando de obras viales en la localidad de Melincué hemos empezado hoy, hace un rato una hora y media a remover después de 7 años las piedras que estaban sobre la Ruta 90 hacer una mejora sobre esa ruta así que bueno, trabajando somos gente de trabajo en el gobierno de la provincia con muchas dificultades un poco el ritmo que marca Maximiliano Pujaro como gobernador alguien que obviamente quiere mucho a esta tierra porque es nuestra tierra y bueno, y trabajando codo a codo con esta Municipalidad que es, Leonel es bueno, ya llegué acá ya me dejó más proyectos para llevar adelante un tractor gestionando así que un gusto estar acá y ver esto, ¿no? ver que los fondos el dinero del impuesto vuelve en obras esto es lo importante Leonel, bueno me imagino que es una gran alegría y la posibilidad que tiene la ciudad de Firmat de seguir avanzando en un año complejo que todo lo que se haya dicho en campaña se esté cumpliendo se esté llevando adelante esto es un avance importantísimo para los firmatenses sí, sí desde ya, como vos decís en primer lugar bueno, agradecer nuevamente la presencia de Lisandro en nuestra ciudad pero en este caso en la primer visita oficial que tenemos así como Ministro de Obras Públicas en el seno de una obra esto ha estado protocolarmente acompañándonos junto con nuestro Gobernador Maxi Pujaro pero que esté acá presente recorriendo las obras que se están llevando adelante en nuestra ciudad y esta obra bueno, una obra que surgió una gestión que hicimos con él apenas fue uno tuve el honor de ser uno de los primeros intendentes que lo visitó le dejamos el proyecto esto fue en el mes de enero ahí nomás y ya el proyecto de esta obra después está en valor de lo que es la planada central de la ciudad y bueno y ya la estamos llevando adelante eso demuestra bueno, lo que es capacidad de gestión no solamente del caso nuestro sino la enorme voluntad política y la capacidad de escuchar no solamente a los intendentes a los presidentes comunales que tienen en este caso el gobierno de la provincia de Antafé para poner en valor obras que tienen que ver con toda la ciudad esta es una obra que integra todos los barrios es una obra que surgió de la participación ciudadana cada vecino vecina desde su lugar tomando decisiones públicas para poner en valor espacios que son disfrutados por toda la comunidad eso nos llena de orgullo no salió de un funcionario esta obra salió de un proyecto de la comunidad y con fondos provinciales la municipalidad de Firmat lo esté llevando adelante así que agradecerlo enormemente a Lisandro como también a nuestro gobernador y también destacar no solamente esta obra que es muy importante que un poco acá Juani puede explicar técnicamente todo lo que se está llevando adelante sino también la decisión política de nuestro gobernador junto con nuestro ministro de hacerse el cargo y poder culminar con la obra de Viviendo una obra que deja el gobierno nacional y que la va a culminar la provincia eso es muy importante para nosotros y junto a eso bueno lo que hablábamos recién la obra de iluminación son 32 columnas de alumbrado público LED que se van a poner en la curva y contracurva de la ruta 93 en frente de AFA cerca de mil metros de Guadarray con todo lo que es columnas de 12 metros de altura o sea diseñadas exclusivamente para lo que son ese tipo de zonas y a eso hay que sumarle también todo lo que tiene que ver con el trabajo que venimos llevando adelante también con Lisandro como senador y ahora como ministro de la pública con el proyecto de Canal del Norte que estamos a un paso de cerrarlo para llevar adelante su financiamiento como así también esto lo hablamos ya con la ministra de salud Silvia Ciancio en todo lo que tiene que ver a un proyecto que empezó a trabajar de la municipalidad para seguir poniendo en valor el hospital San Martín poder culminar con todo el proyecto de refuncionalización de los sectores que hoy el hospital hace años que se vienen interviniendo pero no como tiene que ser desde el punto de vista de todo lo que es la logística de la infraestructura que necesitan las habitaciones todo lo que es el tema de laboratorios todo lo que es la parte principalmente de todo lo que es la bandería el office para los médicos bueno todo eso un proyecto que estamos trabajando de la municipalidad junto con la arquitectura de salud de la provincia financiado por el Ministerio de la Pública para llevar adelante y seguir dándole un servicio de salud de calidad no solamente a los vecinos de firmar sino también al área programática que integran las 14 localidades que integran el área del hospital así que bueno y también como decía Lisandro le hemos entregado otros proyectitos que tienen que ver en este caso para un poco un día apenas asumí como ministro hacía 4 días que estaba sentado en el escritorio y me estaba poniendo al día imagínate que yo venía senador de ir allá a Santa Fe toda la provincia la deuda que había estaba ahí tratando de ordenar un poco de todo y se abre la puerta y aparece Maximino con una pila de carpetas así color negro ahora las cambiamos son amarillas bueno es una por cada obra y bueno son estas eran 7 y contra de acá 6 o sea que bueno una quedó ahí en lista de esperanza para la próxima a los 4 días que estaba ya apareció el intendente no disculpame que me interrumpió Lisandro este proyecto que le hemos presentado ahora tiene que ver con continuar todo lo que es la rehabilitación del ingreso de la ciudad desde la entrada principal una obra esa que la vamos a terminar con fondos provinciales también por un proyecto que hemos presentado a la obra menores la obra que empezó Nación y que fue cortada todo lo que es el ingreso de la ciudad y una vez culminada esa obra vamos a empezar a poner en valor todo lo que es el ingreso de la ciudad desde Avenida Rivadavia y Colectora hasta Belgrano y Boulevard Colón que incluye todo el tramo de Rivadavia a Boulevard Colón donde ahí bueno se van a poner columnas de iluminación se van a hacer bicisendas peatonales y también para todo lo que es el uso de la bicicleta como así también toda la nueva iluminación LED de todo ese sector un proyecto que hemos presentado en el Ministerio y a lo largo de esta gestión seguramente lo vamos a llevar a la práctica así que bueno trabajando articuladamente y poniendo en valor todas obras y proyectos que surgen de la ciudadanía porque todos estos proyectos que hoy estamos hablando con el Ministerio de la República de la provincia surgieron de la participación ciudadana de los talleres de planeamiento urbano una herramienta central y fundamental para transformar nuestra querida ciudad me ganaste de mano yo quería preguntar que había en las carpetas para finalizar le quiero preguntar a Juan vemos que esta obra viene llevándose adelante a muy buen ritmo a muy buen ritmo hace muy poquito se anunció y ya está ejecutada no digo en su totalidad pero está muy avanzada plazo de terminación o de finalización si se quiere ya hay un estimativo bueno buenos días para todos si bueno tenemos un buen avance más del 15 el 20% aproximadamente y bueno los plazos eran 180 días así que esperemos que para para entre un par de meses tener casi todo terminado bueno esto también que no nos surge ningún imprevisto con respecto a parte climatológica pero bueno apuntamos a esa fecha o sea que podríamos decir que cierra el 2024 con la obra terminada y a eso apuntamos que gracias bueno bueno ahí está la palabra de todos nuestros entrevistados que tienen que ver con obras para la ciudad escuchábamos primero a Lisandro Enrico que es el ministro de obras públicas de la provincia de Santa Fe después el anfitrión de la ciudad el máximo funcionario Leonel Maximino intendente y después Juan Chobarri que es secretario de obras públicas bueno poniendo justamente una fecha estimativa para la finalización de esta obra ahora te interrumpo el ministro le viene a comentar una obra más que una obra porque lo veo a Alfredo Mena que está en materia de agua y llenamiento también estamos licitando en breve 6 nuevas plantas pozos de captación de agua para mejorar la provisión de agua para toda la ciudad el cegamiento del pozo llegó en un sector la municipalidad colabora con un canal colector nos olvidamos de esas obras de agua potable que también son parte del programa de obra pública actual que vamos a tener desde la provincia junto con la municipalidad de firma ahora sí intendente que algo más el día 23 de julio se va a hacer la apertura de sobres llamada licitación que se va a hacer acá en la ciudad de firma y en la municipalidad la interrupción digo es valorable porque son obras para la ciudad así que vale la pena realmente todo lo que sume es bienvenido muchas gracias bueno ahí está un anuncio de último momento no estaba planificado así que como bonus track como yapa esta última obra que bueno acaban de anunciar que en breve se va a llamar a licitación ahora sí Ale guarda que puede aparecer de vuelta con otra obra gracias en un ratito en un ratito nos piden anunciar otra obra bueno eso demuestra que se está trabajando en buena sintonía entre las autoridades de la ciudad y las autoridades de la provincia y a fin de cuentas eso termina redundando en un beneficio para todos muchísimas gracias muy completo y hasta con anticipo y todo de información nos vemos hasta luego Eduardo hasta luego para todos Ale seguirá con nosotros nosotros queremos hacerle una gran propuesta para disfrutar bailar y escuchar una de las bandas más lindas que tiene la República Argentina miren quien llega a firmar firmar y toda la región baila este viernes 5 de julio con el show en vivo y exclusivo toda la noche banda 21 banda 21 en el estadio techado del club argentino noche de clásico noche de fiesta más info en arroba yayo producciones ahí está la propuesta tienen una semana para comprar entrada nosotros nos vamos a la pausa ya regresamos en este milagro del tiempo sombreando mis sueños te vengo a encontrar quemada de ausencia comprar o alquilar es uno de los pasos más importantes en la vida de una persona en la inmobiliaria de Juan Cruz Aramburu lo sabemos bien y sabemos que son muchas las expectativas que se depositan en una transacción te acompañamos y asesoramos en toda la operación desde el principio hasta el final queremos que tu familia más que una casa tenga un hogar en Juan Cruz Aramburu inmobiliaria creemos que el cimiento más importante en una propiedad es la confianza billetera la billetera virtual que te permite tener todo en tu celular descargate la app y crea tu cuenta virtual cargá saldo desde cualquier cuenta bancaria pagá y cobrá con QR realizá transferencias a otros bancos y billeteras virtuales pagá impuestos y servicios cargá tu tarjeta sube teléfono o directv retirá dinero desde cualquier cajero del país a partir de ahora obtenés un 20% de reintegro en todas tus compras y 6 cuotas sin interés en comercios adheridos a tarjetas ANFAC billetera ANFAC tu billetera favorita Melingue Casino & Resort un lugar para disfrutarlo todo encontrá sabores únicos desafíos y emociones y los mejores slots activá tu modo de diversión vení a Melingue Casino & Resort color plus también es construcción en seco para ayudarte a rediseñar tu hogar tabiques divisorios cielos rasos suspendidos imaginalo ese ambiente que pensás ese ambiente distinto lo hacemos realidad juntos en color plus somos mucho más que pinturas somos mucho más que construcción en seco somos ese plus que necesitas color plus teléfono 3462 30 61 38 avenida Rivadavia 1390 firmar disfruta cosecha y paga el viaje que querés con el fruto de tu trabajo ahora podés financiar tus viajes en valor soja o trigo y terminar de pagarlo en hasta 3 cosechas somos cobaecoturismo consulta en tu cooperativa amiga cdc de acá o en cobaeco.com cdc En Dulcemania podés encontrar más de 5.000 productos de golosinas, salados, cotillón y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida. Tenemos horario corrido de lunes a sábados de 9 a 20.30 horas. Seguinos en nuestro Instagram, arroba Dulcemania Firmat y encontrá las últimas novedades y promociones bancarias o ingresá a Dulcemania Shop para hacer tu pedido a domicilio. Encontrános físicamente en Córdoba 845 Firmat Santa Fe, Dulcemania, un mundo de golosinas y cotillón. Próximo pozo, 2.500 millones de pesos. Fútbol, cine, entretenimiento, todo en la más alta calidad. Pampacom, la mejor conexión es con vos. ¿Querés saber el valor real de tu inmueble? En Paulus y Propiedades te brindamos el mejor asesoramiento profesional. Nos encargamos de hacer una tasación real de tu inmueble y nos ocupamos de realizar una comercialización seria y segura. Ventas y administración de casas, departamentos, campos, lotes y proyectos inmobiliarios. A la hora de elegir, elegí confianza. No esperes más y contactanos. Paulus y Propiedades. Creamos oportunidades. Nueva sembradora agrometal MX Max Multipropósito. Migliaza Maquinaria CCRL. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfono 03465. 422599. 421511. Rematamos 40 vehículos decomisados al delito en la primera subasta del año. Recaudamos más de 450 millones de pesos que destinaremos a resarcir a las víctimas, invertir en seguridad y en acciones de desarrollo social. Santa Fe es la única provincia con una ley para subastar bienes secuestrados a las organizaciones criminales. Estamos construyendo una provincia más justa. Y esto es solo el comienzo. Para poder cruzar a la escuela, nos vimos en la necesidad de adquirir una embarcación con mi esposo. No tenía nada en ese momento que ver con el río. Y hoy me siento parte de este lugar. No fue nunca una opción para mí faltar. Y está buenísimo que se pueda reconocer un poquito de lo que hacemos acá. Cuando un chico aprende a leer, es una sensación que solamente otro maestro lo puede saber. Es mágico. Uno se puede sentir más pleno con el trabajo más pequeño. Pero si lo hace sentido, es a lo que apuesto. Hacerlo con pasión. Le pongo todo lo que puedo. Donde puedo poner algo de mi granito en la escuela, lo puse. Yo siento pasión por lo que hago. Reconocimiento, asistencia perfecta. Premiando a los docentes que potencian la continuidad educativa. Santa Fe, provincia. Lunes 8 de julio. No te pierda la gran peña folclórica 20 a 24, organizada por Independiente Atleti Club. Contaremos con las actuaciones de ABC, Los Churis, Achalai Cuyen, Trío 2 Luca, Nicolás Fornazo. Y la presentación estelar de Musicanto. Te esperamos en el gimnasio cubierto con ambiente calefaccionado para disfrutar de una noche inolvidable. Habrá un esmerado servicio de buffet y un sorteo especial y presencial para los compradores del bono Tongo La Colaboración. Apertura de puertas 20 horas. Costo de la entrada anticipada 3.000 pesos en puertas 5.000. A todo folclore en la peña del Independiente Atleti Club el próximo lunes 8 de julio. Te esperamos. Centro de Cuidados Especializados. Residencia para adultos mayores. Un espacio que brinda un ambiente seguro, acogedor y de alta calidad para adultos mayores. Nuestro objetivo es brindar una atención a corto y largo plazo según las necesidades del residente. Podés programar una visita para conocer más de nuestros servicios. No dudes en contactarnos. Residencia para adultos mayores. Rehabilitación. Estimulación del envejecimiento activo. Centro de Cuidados Especializados. San Martín 1120. Firmat. Santa Fe. Asociación Mutual Venado Tuerto te ofrece una amplia línea de préstamos con tazas a tu medida. Vení y disfrutá de nuestros servicios. Tarjeta de crédito Mutual Card. Cabal. Turismo Nacional e Internacional. Venta de artículos del hogar. Encontranos en Casa Central Venado Tuerto. Y filiales en Pergamino. Junín. Casilda. Santa Isabel. Y Chovet. Asociación Mutual Venado Tuerto. La solidez de una gran entidad. Desde 1972. Creciendo junto a vos. En Reciclados Firmat nos especializamos en la compra y venta de materiales reciclables como cartón, papel, chatarra, hierro, vidrio, metales ferrosos y no ferrosos, polietileno y plásticos. También ofrecemos servicios de limpieza de campos, taperas y maquinaria en desuso. Visitanos en Godoy Cruz 1255 en nuestras redes o llamanos al 3465446666 o al 3465669791. Reciclados Firmat, comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Tengo un propósito. Por eso elijo una universidad innovadora con la tecnología más avanzada. Que me da la mejor experiencia y formación. Tenés un propósito. Tenés donde aprender. Universidad Siglo XXI. Entra en 21.edu.ar Universidad Siglo XXI. Nuevo inicio. 20 de mayo. Entre Ríos 965. Firmat. WhatsApp. 3465. 526475. Universidad Siglo XXI. Una buena para la provincia de Santa Fe es el tema trasplante y la posibilidad de mejorar a la hora de llevar a la práctica a los mismos con mejora en equipamientos. Se reunieron Silvia Ciancio, referentes del Incucay y del Cudayo y así hablaban tras la finalización de la reunión. En Icer Hogar nos renovamos para seguir siendo tu elección de confianza. Con más de 43 años de trayectoria, te acompañamos en cada etapa de tu vida y estamos en cada ambiente de tu hogar. Contamos con financiación propia y aceptamos todos los medios de pago. Cuotas con ahora 3, 6, 12 y 18. Te esperamos en nuestra casa central de Firmat y sucursales de Bombal, Bigand, Carreras, Chanear Ladeado, Corral de Bustos y Caférata. Icer Hogar, donde tu hogar descubre su mejor versión. Como ministra, como gestión provincial, estamos muy contentos. Una visita que esperábamos hace tiempo. No se podía dar por unas cuestiones de agenda. Siempre el doctor Sorati estuvo a disposición de nuestro ministerio. Hoy recibirlo en una reunión casi informal, digo, para conocer, conocernos y también para presentar la nueva directora de nuestra provincia, la doctora Cecilia Andrada, que si bien ya están en gestiones, para nosotros es muy importante esta reunión y toda la jornada que va a transcurrir de acá en más. Hay una experiencia enorme en la provincia de Santa Fe en este tema, pero nosotros queremos seguir trabajando. Esto es una gestión nueva. Aquí también ha dejado el saludo del gobernador, que precisamente no pudo estar. Pero nosotros lo que queremos es seguir apostando a una tarea que tiene que ver con la integralidad del abordaje. Pensar en la especificidad de la tarea, pero no por fuera de la gestión ministerial, me parece que es el objetivo principal que se plantea en esta reunión. Tener la oportunidad de poder conversar con la máxima autoridad sanitaria de la provincia, con la flamante directora provincial del Cudayo y con otras autoridades provinciales en materia de salud, poder tener estas reuniones pensando en cuáles son los ejes que tenemos que priorizar, en los que vamos a colaborar, tiene por objetivo eso. Y lo entendemos como un trabajo conjunto con cada provincia, ponernos como organismo nacional a disposición de las necesidades de las provincias, apoyar, por supuesto, monitorear conjuntamente y poder ir evaluando, digamos, el impacto de las nuevas estrategias, de los nuevos programas y todo eso. Estamos orgullosos que hayan elegido a Santa Fe como una de las provincias donde van a instalar estas máquinas de perfusión, fundamentalmente porque es un voto de confianza y porque es un reconocimiento. Son pocas las máquinas, no van a ir a todo el país, sino a unas pocas provincias y somos una de las elegidas. Y creo que es fundamental esta reunión para articular esta nueva gestión entre nación y provincia para que realmente podamos cambiar la historia para mejor en la provincia y en la nación. Todos sabemos que los lunes por la noche la propuesta televisiva del sur de la provincia de Santa Fe se llama El Día Después, con lo mejor del fútbol, los goles, las polémicas, las opiniones. Y en El Día Después, esta noche, van a sortear una maravillosa camiseta que nosotros ahora les mostramos. Para lograr los mejores precios, tasamos campos para divisiones justas y equitativas. Sabemos defender el valor de la tierra. Y recuerde, no vender sin saber cuánto vale para nuestros compradores. Daniel Pernigotti Inmobiliaria, Buenos Aires 1034. Firmad Santa Fe. Se lo contamos toda la semana anterior y esta noche llega el momento. Nuevo sorteo de la mano del Día Después, una camiseta de San Martín de Chove, del cuadro del Perro Peruca. ¿Qué tenés para hacer para participar? Esto, mirá. Seguí la cuenta TDC Online HD, el día después TDC. Dale like a la publicación, comentá y etiquetá tres personas. Tres personas. Compartiste la publicación, seguro, en tu historia. Etiquetanos y vamos a ver. Esta noche, Hernán Farré y Natalia Mena van a estar sorteando, fíjense. Pilu, Silvestri participó, Sol, Gicoceneche, Cande, Bazán. Son los que, y las, y los que se pueden ganar esta noche, esta remera en... Bien, estaba escuchando la producción que ya me dice, estamos ya con la posibilidad de volver a estar en contacto con Alejandro David en móvil y lo vamos a buscar porque hay más información y porque hoy es un día especial. Ramón Crudo Beltrán, el calchito Granix a 1.379 pesos. Vino Canciller Tinto Blen, 2.190. El resero blanco Tinto, el Tetrabrick, lo tienen también. Desodorante Impulse en tres opciones de fragancias. La yerba mate, la hoja a 2.479 pesos y el protector diario Don Sella a 499. La gente de Beltrán nos trae nuevamente a Alejandro David que está hoy con un arquitecto, Alejandro. Es el día, ¿no? Eduardo, renovamos el saludo para vos y para toda la audiencia de TDC. Ahora tenemos una nota más distendida, más desestructurada porque es el Día del Arquitecto, una efeméride que no quisimos pasar por alto y vinimos a charlar con Franco Mena, un firmatense de arquitecto que, bueno, se prestó a nuestra intención de tener en cuenta este efeméride y le vamos a preguntar para arrancar, después de decirle feliz día, ¿qué es lo que te llevó a elegir esta profesión? Bueno, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Gracias por la nota, la verdad que es un orgullo poder estar con ustedes. Bueno, nada, de muy chico fue. Tuve la suerte de poder entrar a unas oficinas, a unos estudios de arquitectura de hace 20 años atrás y me quedé fascinado con ver todos esos planos, los tableros de aquel momento, que hoy ya no se ven tanto, pero... Y siempre de chiquito, de los 10 años, ahorita tenía más o menos, que me quedé encantado con eso y siempre quise ser arquitecto. Y bueno, gracias a Dios, hoy lo soy. Yo te iba a preguntar cuánto de vocación y cuánto de formación hay a la hora de llevar adelante esta profesión, pero bueno, en parte ya me respondiste un poco la pregunta. Creo que es importante sentir la vocación, porque si no, con la formación solo no alcanza. Sí, a ver, la vocación, yo creo que en todos los aspectos de la vida, cuando uno trabaja o hace algo, tiene que tener vocación para lo que hace. Creo que es primordial. Y la formación es todo. La formación es todo, porque la formación académica universitaria es, gracias a Dios, acá nosotros tenemos algo que es de excelencia y es lo que nos hace ser lo que somos. Entonces, bueno, creo que es fundamental. Me imagino que en tu diario vivir en ese recorrero a lo mejor cotidiano, de ir a hacer alguna compra o alguna dirigencia, irás observando fachadas de casas o de construcciones y pensarás, qué bien que se resolvió esto, qué ingenioso que estuvo, o por lo contrario, ¿por qué no lo resolvieron de tal manera? Ah, bueno, a ver, eso depende de la mirada de cada uno. Por ahí tenemos distintos gustos todos. Entonces, bueno, a uno le puede gustar una cosa, a otro, a otra. Obviamente que siempre uno camina mira. Hay un montón de cosas que se hacen acá en Filmagüe, son hermosas, son muy lindas construcciones. Obviamente uno siempre tiene su mirada, lo hubiese dicho de otra manera, pero bueno, acá tenemos todo lo que sí. En Rosario, déjame ya que te cuento, pero en Rosario sí era hermoso ir caminando, mirar para arriba, las cúpulas, los diferentes edificios históricos. Eso era hermoso. Por Rosario, en la época de estudiante, era muy común ir caminando e ir mirando para arriba. Te quería preguntar también sobre algo importantísimo, ¿no?, que tiene que ver con la profesión. A la hora de encarar una obra, ¿por qué es importante contratar un arquitecto? A ver, creo que lo primordial es justamente la formación académica y lo que nosotros como profesionales de la construcción y de la arquitectura podemos ofrecerle a la sociedad. Porque no solamente a las personas, sino también a la misma ciudad, lo que nosotros le podemos ofrecer a la hora de planificar y de, bueno, todo lo que tiene que ver con el planeamiento. Creo que es fundamental eso. Y después, obviamente, por todas las cuestiones civiles que hay de por medio, que nosotros, obviamente, estamos, como es, habilitados para estas cuestiones, por algo tenemos un título universitario y una habilitación colegial que nos permite estas cuestiones. Y aparte también, digo, me imagino que a lo mejor lo que se ve como un costo en la obra, después también ayuda a cuidar otros costos, ¿no? Entonces, digo, es importante por ese lado también. Sí, a ver, nosotros, gracias, tenemos una formación en todos los aspectos, no solamente constructivos, sino económicos, de planificación, de tiempos, de aprovechamiento de materiales, de la mano de obra también. Entonces, bueno, creo que la formación nuestra hace a que lo que nosotros ofrecemos sea lo mejor para el cliente. Y quiero consultar también sobre las tendencias. ¿La propia arquitectura va ofreciendo tendencias? Vemos ahora que hay casas de estilo, de líneas muy rectas, si se quiere, como cubos. ¿O es la propia clientela la que va imponiendo eso? ¿O se retroalimenta? ¿Cómo funciona? No, creo que van de la mano, porque hay un avance tecnológico en cuestiones de materiales, que eso hace que la arquitectura también se vaya modificando, la forma de diseñar, la forma de ver las cosas. Y yo creo que el cambio social que hay de generación y cómo nosotros vamos viviendo el día a día, las personas vamos viviendo el día a día, hacen que la vida cotidiana dentro de la casa también se viva de otra manera y haga que los espacios se diseñen de otra forma. Bueno, los requerimientos sean otros, por ahí no sé, más iluminación o menos iluminación. Eso también hace a los materiales que uno elige. Bueno, van de la mano, van de la mano. Todo va evolucionando. ¿El desafío más grande que te tocó enfrentar como profesional, que dijiste, uh, esto va a ser complejo, me voy a tener que sentar más horas, me va a llevar más tiempo, ¿cómo lo resuelvo, pregunto, consulto? A ver, todo necesita su tiempo, su planificación, dedicarle estudio, todos los proyectos son diferentes, no hay un proyecto igual a otro, porque los clientes, las personas somos distintas, en lo que te comentaba antes hago referencia a eso, pero creo que en lo que a mí me ha tocado vivir, antes de ser arquitecto independiente, trabajaba por una empresa, me tocó dirigir, ser jefe de obra, una obra muy importante para la provincia en su momento, que fue el Hospital Nodal de Reconquista, que estuve, bueno, dos años y medio allá, y eso fue una experiencia y un desafío enorme, gigantesco, bueno, por la magnitud de la obra y por la complejidad de todas las instalaciones y de todo lo que requería, bueno, justamente esa etapa final de... Eso fue, creo que fue uno de los desafíos más grandes que tuve hasta ahora. Pregunté por el desafío más grande, ahora te pregunto para finalizar, por la satisfacción profesional más grande. A ver, creo que es sentir que uno crece todos los días, que todos los días va aprendiendo algo nuevo, que, bueno, esos desafíos que van apareciendo siempre son diferentes, me han tocado vivir, gracias a Dios, un montón de cosas distintas en estos años que llevo como profesional, y creo que todo fue enriquecedor. La verdad que el hecho de poder instalarme acá en Firmat, poder tener mi oficina, poder tener clientes a los cuales ofrecerles mis conocimientos y lo que yo sé, hace que justamente esto, que sea enriquecedor y que uno crezca, y eso creo que es lo más importante. Muchas gracias, Franco. Bueno, Alejandro, saludos. Bueno, quedaron un montón de preguntas porque siempre cada entrevista, y más cuando hay buena predisposición por parte del entrevistado, lleva a que uno quiera preguntar más, pero bueno, respetamos también los tiempos televisivos, donde a veces hay que ser un poco agotado, pero creo que dijimos lo más importante, lo más jugoso, y aprovechamos nuevamente para saludar a Franco y a todos los arquitectos en su vida. Exactamente, Ale. Bien, cerramos entonces. Nos encontramos mañana. Hasta mañana, Eduardo. Hasta mañana para todos. ¿Saben qué? Tengo una muy buena propuesta para disfrutar. Qué espectáculo que vamos a tener en Firmat. Fíjense. Y toda la región baila este viernes 5 de julio con el show en vivo y exclusivo. Toda la noche. Banda 21. Banda 21. En el Estadio Techado del Club Argentino. Noche de Clásico. Noche de Fiesta. Más info en arroba yayoproducciones. Por también hacernos parte de esta propuesta, ustedes pueden conectar. Allí está la gente de Yayoproducciones. Nos vamos a la última pausa. Realmente tenemos un programa de mucho contenido, con muchos móviles en vivo, con mucha información generada desde las usinas de TEC Noticias. Ahora sí, a las 14.03 minutos, nos vamos a la última pausa. Gracias por seguir estando allí. Ya venimos. Comprar o alquilar es uno de los pasos más importantes en la vida de una persona. En la inmobiliaria de Juan Cruz Aramburu lo sabemos bien y sabemos que son muchas las expectativas que se depositan en una transacción. Te acompañamos y asesoramos en toda la operación desde el principio hasta el final. Queremos que tu familia, más que una casa, tenga un hogar. En Juan Cruz Aramburu Inmobiliaria creemos que el cimiento más importante en una propiedad es la confianza. Billetera Anfac. La billetera virtual que te permite tener todo en tu celular. Descargate la app y creá tu cuenta virtual. Cargá saldo desde cualquier cuenta bancaria. Pagá y cobrá con QR. Realizá transferencias a otros bancos y billeteras virtuales. Pagá impuestos y servicios. Cargá tu tarjeta SUBE, teléfono o DirecTV. Retirá dinero desde cualquier cajero del país. A partir de ahora, obtenés un 20% de reintegro en todas tus compras y 6 cuotas sin interés en comercios adheridos a tarjetas Anfac. Billetera Anfac. Tu billetera favorita. En Melincue, Casino & Resort. La suerte te invita a pasar. Porque todos los lunes tenemos 5 puertas, 5 ganadores y un millón y medio de pesos en premios. Conseguí tu cupón por 500 puntos plus y abríle la puerta a la emoción en Melincue, Casino & Resort. Clínica del Pilar. Servicio de oftalmología. Doctor Juan Manuel Lara. Servicio de salud visual. Brindando oftalmología clínica y quirúrgica. Experiencia, seriedad y responsabilidad. Consultas para niños y adultos. Contamos con tecnología avanzada. Tomografía ocular. Topografía. Campimetría. Cirugías de cataratas. Glaucoma. Párpados. Tu salud visual y la de quien más querés es nuestro objetivo. Clínica del Pilar. Color Plus también es construcción en seco para ayudarte a rediseñar tu hogar. Tabiques divisorios, cielorrasos suspendidos. Imaginalo. Ese ambiente que pensás. Ese ambiente distinto. Lo hacemos realidad juntos en Color Plus. Somos mucho más que pinturas. Somos mucho más que construcción en seco. Somos ese plus que necesitas. Color Plus. Teléfono. 3-4-6-2-30-6-1-38. Avenida Rivadavia 1390. Firmar. Solos. 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 20ков. Muyperinainforma. En Dulce Manía podés encontrar más de 5.000 productos de golosinas, salados, cotillón y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida. Tenemos horario corrido de lunes a sábados de 9 a 20.30 horas. Seguinos en nuestro Instagram, arroba Dulce Manía Firmat, y encontrá las últimas novedades y promociones bancarias o ingresá a Dulce Manía Shop para hacer tu pedido a domicilio. Encontrarnos físicamente en Córdoba 845 Firmat, Santa Fe, Dulce Manía, un mundo de golosinas y cotillón. Tenemos nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. En Cofir, una empresa que sabe lo que hace. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 2.500 millones de pesos. Leonardo Nevia, ingeniero agremensor, desea informar que en agosto de 2022 la provincia de Santa Fe sancionó la ley 1466, decreto 1368, donde posibilita por 5 años la división de lotes rurales que estén en condominios o con expedientes sucesorios. Hacé tu consulta para saber si tu campo cumple con las condiciones para poder ser divisible. Mensuras rurales y urbanas, verificaciones de estados parcelarios, urbanizaciones, loteos, topografía de alta precisión para obras, relevamientos planaltimétricos, modelos digitales de terrenos. Leonardo Nevia, ingeniero agremensor. Se dice que en la vida hay cosas que van más allá de lo material, que encierran un sinfín de emociones y que son difíciles de explicar. Entendemos que el proceso de comprar o vender tu casa viene acompañado de sentimientos, emociones, vivencias, historia, amores, millones de anécdotas y momentos inolvidables. Sabemos lo importante que es este camino y lo queremos transitar junto a vos. Pauluzi Propiedades, creamos oportunidades. Nueva sembradora agrometal MX Max Multipropósito. Migliasa Maquinaria CSRL. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfono 03-465-4225-99-421-511. Impulsa es una iniciativa del gobierno provincial para incentivar que más santafesinos y santafesinas como vos aprendan, trabajen y produzcan, capacitándose en oficios que respondan a las necesidades de cada región. Porque queremos impulsar tus ganas, impulsar tu perseverancia, impulsar tu conocimiento, impulsar tu coraje. Y mucho mejor si todo esto lo hacemos en equipo, con más capacitación, promoviendo el desarrollo de las personas y el crecimiento de cada región para hacer a Santa Fe más productiva que nunca. Conocer la oferta formativa en santafes.gov.ar barra impulsa. Impulsa. Crecer en equipo. Gobierno de la provincia de Santa Fe. Todo brote contiene latente un árbol frondoso. Y esa esperanza de verlo crecer y desarrollarse sano y fuerte, como nuestros chicos. Por eso presentamos RAIZ, el plan de alfabetización santafesino. Un plan pensado para que los niños y niñas de todas las escuelas de gestión pública y privada de la provincia de Santa Fe desarrollen lectoescritura y comprensión lectora. Esta no es una política educativa más. Es un antes y un después en la educación de los santafesinos. Un nuevo brote que comienza a crecer a la par del futuro de nuestros chicos. RAIZ, plan de alfabetización santafesino. Escribiendo el presente. ¿Estás listo para vivir aventuras inolvidables en los rincones más asombrosos del planeta? Súmate a nuestras salidas especiales, acompañada desde Argentina y descubrí los destinos más increíbles del mundo. Disfruta al máximo cada momento, cada paisaje y cada cultura. Somos Coba Eco Turismo. Consulta en tu cooperativa amiga, agencia de la segunda o en cobaeco.com. En Reciclados Firmat nos especializamos en la compra y venta. De materiales reciclables como cartón, papel, chatarra, hierro, vidrio, metales ferrosos y no ferrosos, polietileno y plásticos. También ofrecemos servicios de limpieza de campos, taperas y maquinaria en desuso. Visítanos en Godoy Cruz 1255 en nuestras redes o llámanos al 3465446666 o al 3465669791. Reciclados Firmat, comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Tengo un propósito, por eso elijo una universidad innovadora con la tecnología más avanzada. Que me da la mejor experiencia y formación. Tenés un propósito, tenés dónde aprender. Universidad Siglo XXI. Entra en 21.edu.ar Universidad Siglo XXI. Nuevo inicio, 20 de mayo. Entre Ríos 965. Firmat. WhatsApp 3465-526475. Universidad Siglo XXI. Universidad Sigla XXI. Universidad Siglo XXI. Universidad Siglo XXI. Universidad Siglo XXI. mecbu XXI. Nos metemos en el final para entregarles números y en la Semana de la Dulzura lo bueno es saber que en Dulce Manía podemos comprar, elegir, descubrir. Semana de la Dulzura, promo solo por hoy Sí, lunes 1 de julio, Kiosco en Casa de Arcor 5.290 pesos y es válido con todos los medios de pago ¿A dónde? En Córdoba, 8.45 Vamos a la Quiñela Nacional A la cabeza, 1.416 Segunda ubicación, 3.722 Tercero, 4.387 Cuarto, 731 Quinto, 9.722 En la vuelta de página nos toca saber lo que dice La Quiñela de Buenos Aires A la cabeza, 2.403 Segunda ubicación, 3.253 Tercero aparece el 4.879 Cuarto, el 1.566 Quinto, el 2.254 Vamos a buscar y a saber lo que contó la de Santa Fe A la cabeza, 4.162 Segunda ubicación, 9.490 Tercero, 5.259 Cuarto, 9.303 Quinto, 8.068 Señor director Queremos saber lo que dice El Mercado de Cereales Y allá vamos Muchísimas gracias a los amigos de Fierromec La soja estable 283.000 pesos El maíz en baja 163.000 El trigo estable 220.000 El sorbo estable 172.000 Y el que está en alza Fíjense 308.000 pesos Es el girasol Y ahora El pronóstico del tiempo Según el Servicio Meteorológico Luce así Mañana frío Una mínima de 1 Pero fíjense la oscilación 19 de la máxima Soleado Miércoles 4 de mínima 15 de máxima Algunas nubes y sol Jueves Hay sol 4 de mínima 13 de máxima Viernes 0 grado Y 12 de mínima Estará muy frío Habrá que sacar todas las camperas El sábado un poquito más arriba 6 de mínima 15 de máxima Hasta aquí Lo que tuvimos para contar En este extenso Pero productivo Programa de TDC Noticias Esta noche 22 horas El día después Con Hernán Farré Y Natalia Mena Los esperamos Mañana a 12.30 Para hacer nuevamente Esto que llamamos TDC Noticias Gracias Bienvenidos a Televisión